Bueno, pues en el episodio de hoy vamos a utilizar de nuevo nuestro libro de cabecera y vamos a tratar de sacar este tema. Bueno, yo ya lo saqué hace bastante tiempo, puede ser uno de los primeros temas que saqué. Y como estoy repasando e intentando hacer las cosas mejor, más limpias, con menos errores, poniendo realmente lo que pone aquí en la tablatura, pues lo estoy repasando. Me he dado cuenta que hay algunas cosas que ya tenía viciadas, por eso cuando ahora toque mi interpretación os haré saber las partes viciadas. Y nada, es un tema muy chulo, aquí dice en la descripción, el Tito Toni, que es como el Foggy Mountain Breakdown, pero irlandés. Está en 6x8 y nada, a practicar. A practications. Bueno, esta es mi interpretación. Veréis que hay variaciones con respecto a lo que pone en la tablatura. Estas variaciones corresponden a mi deseo de facilitarme la vida. ¿Vale? Me puedo complicar la vida un poquito más o facilitarme la vida. Entonces aquí hay una serie de propuestas. Estoy rutando melón que he comido, ¿vale? Por cierto. Hay unas propuestas aquí, melódicas, que yo las he cambiado, sobre todo trocitos de escala, que he cambiado por cosas aquí arriba que son más fáciles. Todo esto lo explico ahora. La primera parte, parte A, yo tengo una variación sobre la tablatura. En la tablatura dice que tengo que hacer esto. ¿Vale? Digamos la entrada al primer compás. La entrada justo antes del primer compás sería cero, primera al aire, tercer traste en el quinto. Perdón, tercer traste en el quinto no. Tercera cuerda en el quinto traste. Y como esta nota y esta nota son iguales, pues creo que me resulta más fácil poner esta nota. ¿Vale? En el contexto, puesto que no tengo que mover tanto los dedos. Entonces, en vez de... Yo hago... Aire. Segunda cuerda en el primer traste. Segunda al aire. Dos notas pulgar índice al aire en la tercera. Cuarta al aire. Vuelvo a tocar dos notas pulgar índice en la tercera. Me voy a la segunda al aire. Un forward roll tres, dos, una. ¿Vale? Cuerda tres, cuerda dos, una. Con las cuerdas al aire. Primer traste de la segunda. Al aire. Otra vez primer traste de la segunda. Dos notas pulgar índice en el segundo traste de la tercera. Cuarta al aire. Las dos notas otra vez en el traste segundo de la tercera. Segunda cuerda, primer traste. Aire. Primera. Me voy a la prima, al segundo traste. Aire. Vuelvo a la segunda primero. Aire. 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 El forward roll al aire de nuevo. C... Perdón. Uno, cero, uno, cero. Uno, cero, uno, cero. Uno, dos, cero. Uno, cero. Y hago un... O sea, tres notas en la cuerda tercera. Esto lo hago siempre. No sé por qué, pero hago siempre un pulo faí. ¿Veis? Esta sería la parte A completa. Ahora nos vamos a la parte B. La parte B es dificililla. Nos vamos a tener que trasladar hasta el traste 10. Y aquí poner un poquito de Sally Gooding Position. No tanto. Bueno. Vamos al lío. Bien. Y la parte B, como he comentado, no lo he comentado, pero lo comento ahora, es bastante dificililla. Hay algunos pasajes de tipo melódico, o digamos, casi todos los pasajes de tipo melódico. Y con un descenso, o mejor dicho, sí, descenso cromático relativamente difícil. Y todo con ello, pues, no es nada fácil. ¿Vale? Vamos a ver si lo desmenuzamos poquito a poquito. Esto digamos a mi manera, pero vamos a ver cómo se hacen en la tablatura. Haría 0, 10. Bueno, antes de nada partimos de que hemos acabado en... Y ahora venimos de la parte A y ahora venimos. ¿Vale? Empezaríamos aquí. 0, 10, 9. 0, quinta. 10, segunda. 9, primera. Quinta al aire. 8 en la segunda. Prima al aire. Vuelvo a darle al quinta al aire. 8 en la segunda. 9 en la primera. A ir otra vez. Ahora voy a hacer 9, 9. Alternando medio índice o índice medio, depende de cómo me coja mejor. Yo lo he hecho medio índice, pero aquí en la tablatura pone índice medio. ¿Vale? Ahora me voy a ir al traste 7. Quinta al aire. 7. Doble nota en la segunda cuerda del traste 7. Alternando. Prima al aire. Alterno otra vez la cuerda 7. Y aquí le doy con el medio, no con el pulgado. ¿Vale? Repito esto. Estábamos aquí. Y ahora voy a hacer un forward roll 7-7. Poniendo el formato barra. Esto es difícil cambiar de aquí. Podríamos poner directamente el dedo índice, pero a mí por alguna razón me resulta más fácil hacer esto. ¿Vale? Repito. Entonces hago el forward roll 7-7-0. Y ahora hago 4-5-5. Es decir, primera en el cuarto. Segunda en el quinto. Primera en el quinto. Quinta al aire. Tercero en la segunda. Este es el descenso que yo decía. Esto es lo que hago. Este es el descenso. Entonces se hace. Repito. Estoy poniendo una nota que no es. Repito. 7-7-7-7-0-4-5-5-0-3-5-0-5-5-0. ¿Vale? De manera que queda... Esto es quizá lo más chulo del tema. Y ahora aquí dice que tengo que hacer. Pero yo he encontrado que es más fácil hacer. En vez de hacerlo aquí en el traste 5-5-0-7-0-5. Puesto que ya me sé esto. Esto de por aquí arriba en el traste 1, traste 2 de la tercera. Traste 1 de la segunda, traste 2 de la tercera. pues lo aprovecho, ¿vale? Entonces no es por contradecir al señor Don Antonio Trisca pero me resulta más fácil Entonces Que es como yo lo hago Aquí lo pondría Como vosotros queráis Si queréis lo hacéis como la tabulatura o si os queréis facilitar un poco la vida pues como yo Entonces todo completo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!